En estado delicado, fue trasladado por socorristas del Casco Negro al Hospital General San Juan de Dios, Joel Osorio Chen, de 24 años, quien fue gravemente herido tras quedar en medio de un enfrentamiento armado entre pandillas que se disputan el territorio en la 30 calle y 7ª avenida de la zona 3 de la capital. Osorio, como todos los días, se encontraba trabajando en su puesto de venta de papas y pollo frito cuando fue presa de estos grupos delincuenciales. Testigos narraron que la víctima fue alcanzada por varias balas fortuitas.